El equipo operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Taxco está llevando a cabo labores de reparación en la presa San Marcos I. Esta presa había presentado fisuras desde el año 2017, a raíz del temblor en septiembre de ese mismo año. El trabajo que se está realizando más que nada es poner una capa de geomembrana, toda la parte de la cimentación cubrir. Se está haciendo una excavación, al fondo lo vemos, descubriendo la parte maciza de terreno y desde ahí se va a desplantar la geomembrana hasta pegar con la cortina de la presa. Entonces esto va a impedir que el agua se fugue. Está estimado que a fines de agosto, más tardar, esté ya terminado este trabajo para en el mes de septiembre poderla almacenar. Cuando no tenemos el líquido de este lado, tenemos que hacer un rebombeo que es de la planta potabilizadora hacia el tanque del Cristo para poder suministrar el agua a la parte alta. Como vemos, se encuentra una máquina al fondo trabajando, están haciendo excavaciones. La finalidad de este trabajo es para poder impedir que esta presa tenga la fuga que viene sufriendo desde el 2017, que fue el temblor muy fuerte. Le salieron cuatro fugas en la parte de su cimentación y actualmente no podemos retener el líquido hasta la temporada de esteaje. Entonces lo que se está pretendiendo ahorita con este trabajo, lo que vamos a lograr es retener el almacenamiento a su máxima capacidad para poder dar el suministro de agua a la parte alta de la ciudad de Taxco. Estos trabajos, este almacenamiento que se pretende obtener es para repartirlo en toda la parte, lo que es zona de Casahuate, Sinfonavit, Fovista incluso. Entonces hasta la Zapata podemos llevar esta agua. Entonces el hasteaje pasado sufrimos mucha carencia de agua y este almacenamiento que tenemos aquí no estaba funcionando como tal. Ahorita con el trabajo esperemos que en el próximo hasteaje tengamos la reserva necesaria para poder dar el servicio a la ciudadanía de Taxco. Cuiden el agua y ahorita en estos momentos su comprensión porque sabemos que estamos careciendo bastante de agua. Ahorita el temporal no está siendo generoso como otras veces ha sido y pues sí nos está impactando a nosotros como Comisión de Agua Potable para poder suministrar el agua. Ahorita a estas alturas, en otros años, no se estaba haciendo un bombeo ya de chonta cosa que ahorita sí se está realizando porque no hay agua en los escurrimientos, no tenemos agua en las presas. Entonces sí se nos complica por el hecho de que a veces el río de Chonta crece también, se pone bastante turbia y no podemos bombearla. Entonces no tenemos ni agua en la parte alta, ni agua del bombeo y se nos complica la situación. Agradecemos al presidente municipal, Mario Figueroa Mundo por esos trabajos que fue iniciativa también de él, el apoyo que nos está brindando, preocupado por la ciudadanía de Taxco para que el próximo hostiaje no se esté sufriendo del vital líquido en la ciudad de Taxco. Estos esfuerzos de reparación están permitiendo asegurar la capacidad de almacenamiento de agua, lo que resulta esencial para la distribución en los distintos barrios y comunidades de la zona alta del municipio.